Hay que luchar, un corazón para ganar Como Caín y Abel, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor, la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Ale, ale, ale La vida es competición Hay que sonar, ser campeón La copa es la bendición La ganarás, go, go, go Tu espíritu natural vencerá tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor, la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va, el mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es pura pasión Hay que llenar, hay que llenar tu copa de amor Para vivir, hay que luchar Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it? Go, go, go Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale, ale Go, go, go Go, go, go Go, go, go Here we go La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Go, 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 go Go, go, go Ale, 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 ale Ale, ale, ale El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es pura pasión La vida es competición Hay que sonar ser campeón La copa es la bendición Go, 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 go La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Vencer a tu rival Vencer a tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con dolor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba más El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con dolor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba más El mundo está de pie Go, go, go Ale, 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 ale Arriba más El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale El mundo está de pie El mundo está de pie El mundo está de pie Así es Que quás Le mundo está de pie ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!